Bienvenidos a Actúa Verde, el día de hoy me encuentro de nuevo con nuestra amiga Griselda Puga de Marion County Recycles. Bienvenida Griselda. Hola Sandra. Y el día de hoy vamos a platicar sobre que ya es verano y ya empezamos a hacer todas esas fiestas al aire libre o tal vez adentro, pero qué podemos nosotros hacer para que no desperdiciamos tanto, porque luego empezamos a hacer todos los utensilios como de plástico y de papel. ¿Qué podemos hacer nosotros en casa para disminuir esos gastos? Bueno, pues una cosa bien importante es de que planifiquemos antes de que el evento se tome sea, que veamos qué tan grande va a ser el evento primero. Si es familiar, les podemos pedir a nuestros familiares que traigan sus propios platos, utensilios, como dices tú, podemos utilizar los vasos de vidrio para no generar tanta basura, tanto desperdicio. Otra cosa que podemos hacer es hacer la limonada o hacer una bebida en casa que podamos servirla y de esa forma no tomamos tanto refrescos o no tenemos que comprar o hacer muchos gastos y también no producimos mucha basura. También hay como las fiestas de 15 años, las bodas, que son un poquito más grandes que una parrillada. ¿Cómo podemos nosotros eliminar mucho del gasto que se hace ahí? Bueno, pues una de las maneras bien importantes es de que pongamos recipientes o contenedores de reciclaje. Pues es importante que pongamos letreros o etiquetas donde diga que ahí van los recipientes o el material que es reciclable. Como por ejemplo poner uno para vidrio, otro tal vez para papel, otro para basura, también uno para tal vez el compostaje. Sí, es importante. Ahorita ya tenemos muchos eventos más grandes, como la Feria Estatal de Oregon, que se llaman eventos de cero desperdicio, en donde se recicla todo lo que se puede ser reciclado y también se junta todos los desechos de la comida y se hace el compostaje. Y a todo el mundo le gusta decorar para sus fiestas. ¿Qué tipo de decoraciones podemos utilizar para asegurarnos que no estemos dañando al medio ambiente? Pues bien sencillo, unas flores naturales son algo bien recomendado porque después de la fiesta podemos ponerla en nuestro contenedor de desechos orgánicos. Entonces las flores y se ven muy bonitas, o sea, es una decoración fácil y que se va a lucir muy bien durante una fiesta. Incluso pueden ver si en su ciudad ofrecen servicios que tal vez les pueden ayudar a ellos para que les digan cómo pueden reciclar y cómo pueden generar menos desperdicio, ¿verdad? Sí, como en Marion County tenemos Garton Services, que es una compañía que ofrece diferentes niveles de servicios. El servicio más bajo es que te prestan ellos los recipientes para que uno recicle en sus eventos. El segundo nivel es que ellos mandan a una persona para que le ayude a uno separar todos los materiales reciclables o también la comida que puede ser compostada. El tercer nivel es que uno contrata a un trabajador de mismo Garton y ellos separan todos los materiales y se llevan todos los materiales con ellos mismos para que uno no se tenga que preocupar de que dónde vamos a poner todos esos materiales en casa. Ese nivel me gusta porque para limpiar, como que uno que ya está muy cansado al final de la fiesta, ¿verdad? Sí, pues te toman bastante tiempo para preparar la fiesta y luego aparte para limpiar es un poquito difícil, pero sí, sí, ahí está ese servicio que está disponible a toda la gente. Entonces, si es algo que les parece una buena idea, que no quieren limpiar después de la fiesta, es una buena opción. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Griselda. Si la gente quiere más información, ¿dónde la pueden encontrar? En español, yo sé. Pues ahora sí, en mcrcicla.net. Muchas gracias por tu tiempo, como siempre. Y nosotros con esto vamos a hacer un breve corte comercial, pero regresamos con más de Noticias Noroeste.